¡Prepárense, sentidos! ¡Vamos a mostrarles cómo trabaja el primer nivel! ¡Tenemos ventaja! ¡Voy a poner un cargador nuevo! ¡Voy a poner un cargador nuevo! ¡Voy a recargar! ¡Prepárenlo! 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 ¡Suscríbete! 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 XS1 Vulcan aliado en camino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Derribado! ¡Vamos, ganando! ¡Vamos! ¡Voy a avanzar! ¡En el tejado del búnker! ¡Vamos! ¡Uo v enemigo encima! ¡Vamos! 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 ¡Derecho, Sentinel! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!